muy buenas noches tengan todos ustedes mis justicieros aquí una vez más en en otra exploración en un cementerio que vamos a hablar de una historia este es urbex y paranormal gracias por estar con nosotros conéctense por favor este dele like si les va a gustar este este show esta transmisión de urbex y paranormal bueno me disculpo porque llegué un poco tarde 30 minutos tarde 33 minutos tarde porque estábamos buscando el lugar este nos pasamos del lugar pero bueno ya estamos aquí muy buenas noches vamos a esperar un poquito más a ver quién se conecta buenas noches buenas noches quién está ahí quién está ahí buenas noches buenas noches conéctense por favor buenas noches les va a gustar el live muy buenas noches buenas noches miren está muy oscuro demasiado oscuro buenas noches buenas noches buenas noches como les les ha ido el fiel en la semana conéctase conéctase tenemos una sorpresa también conéctase por favor conéctase este cementerio este cementerio tiene una historia muy muy interesante para todos ustedes les va a interesar bastante esta historia y bueno este bueno ya tenemos seis personas con nosotros conéctense por favor y mil disculpas por este transmitir 30 33 minutos tarde pero aquí estamos justicieros aquí estamos en otra exploración urbex y paranormal gracias gracias conéctase por favor gracias comenten que es lo que quieren saber comenten aquí estamos bueno como les les voy a repetir tenemos alguien con nosotros una invitada una amiga invitada una una compañera mía una invitada muy especial y bueno la vamos a presentar y ella se llama pero verónica vamos a ver qué nos que nos dice muy buenas noches pero cómo estás buenas noches justiciera pues aquí acompañante en esta pues podría decirse transmisión en vivo es la verdad una historia muy interesante el cual como pueden ver el cementerio mccallum el nombre pues se debe a que es el apellido de una familia completa que está enterrado en este cementerio y pues la verdad está muy interesante la historia hay que conectarse más para que entiendan un poco de esta historia claro que nos acompañan bueno vamos a bueno este justiciero si quieren vamos a ver este la vamos a poder este a ver si podemos meternos al cementerio vamos a caminar vamos a empezar a caminar y veamos dicen que hay muchas arañas pero no 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 creo si miren ahí está abierto ya lo vieron está abierto el lugar y sólo para nosotros solitos adelante adelante aquí y no hay paleros no hay paleros ahorita nada más estamos nosotros dos mi amiga pero y miren aquí está la placa de la historia de este cementerio que es lo que que dice bueno nosotros les vamos a decir que lo que dice verdad a ver pero tú que sabes más de la historia de este lugar ese cementerio si mira justiciero este cementerio está enterrado uno de los integrantes de la familia el cual se llama se llamaba samuel mccallum jr él es nacido fue nacido en 1810 y falleció en 1893 él fue herido en la batalla de goliad el 9 de octubre de 1835 y él fue una de las primeras víctimas en forma de las primeras víctimas de la revolución de texas este sitio es parte de un terreno que recibió en 1850 como recompensa por sus servicios entre estas tumbas está la más antigua es la de su padre quien murió en 1855 se conoció como un cementerio bautista de medina después de que él transfirió 1.5 acres a la iglesia en 1861 y en 1866 la congregación se mudó y en el sitio se convirtió pues en un cementerio comunitario aquí también están encerrados enterrados perdón justiciero están pioneros pioneros del área los veteranos de la guerra civil y entre ellos también el célebre alfarero luis meyer y muchos de los primeros ciudadanos del condado de béjar y como puedes ver pues este cementerio también se conoce como men's crossing una historia muy 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 interesante saludos ricardo gonzález muy buenas noches justicia muy buenas noches gracias por conectarse gracias por compartir compartan por favor a mariela grandes gracias un saludo al justiciero gracias gracias besos que su mis saludos chicos qué miedo y con este frío wow no no si está haciendo frío no tienes frío pues un poquito pero la verdad vale la pena estar aquí es justiciero una verdad es un lugar muy pues de mucha historia muy interesante la verdad del cual como te digo vale la pena estar aquí aunque sea estas horas de la noche un poquito de miedo pero vale la pena bueno este para hacer lo que es urbes y paranormales es es lo más importante que es en la noche eso es lo lo más este esperonante que dicen que lo que realmente puede puede haber algo paranormal y el urbes es de la historia que empapa a esta a esta historia de aquí de ese cementerio verdad saludos elena saludos gracias besos a nayel y gracias muy interesante claro es muy interesante la historia pues bueno vamos a caminar ya estamos aquí adentro del cementerio y este cementerio tiene este es nada más particularmente para los mccallen verdad no no es para para nadie más nada más es para ellos para la familia para lo yo me imagino que lo más cercano de ellos no claro que sí y pues como dices tú vamos a darles un tour aquí por el cementerio para que vean de lo que se trata de lo que estamos hablando y vayan conociendo un poco de la historia sí claro y recuerden que aquí en este cementerio es un cementerio particular es un cementerio que nada más este tienen en esta historia tienen los lo que dijimos miren por ejemplo aquí tienen esto lo que es es aquí viene por ejemplo yo me imagino que lo que es los papás o los abuelos o los los hijos que están me entienden aquí son dos criptas y está encerrado con no ya empezaron los perros o que son son lobos son lobos acuérdate que pues esto es un cementerio muy alejado de la ciudad y si un poquito tenebroso claro como ves pero te da miedo pues un poquito la verdad sí pero la verdad es que este lugar es que es muy interesante como te digo es mucha mucha la historia ahora sí que está enterrada como podría decirse aquí en todo este lugar y pues sí si vale la pena la verdad comenta casumi ay no qué miedo y qué frío qué valor bueno pues es que así es el trabajo tenemos que que sobrevivir de algo miren este aquí está una no pues estamos en tierra santa es porque es un cementerio y la verdad pues aquí hay que pedir permiso a los a los que descansan aquí verdad este a que es a que ser este cuidadosos a que respetar porque es un cementerio saludos quien quien se está conectando con éxito por favor hagan like hagan ser ven que está muy chico el cementerio esa bandera de que es o es de eeuu o de así va miren esta bandera de eeuu no de texas no es la de texas si esta es esa es bandera de texas si bien ustedes todo está está muy solo miren aquí está otra otra tumba perdón perdón excuse me excuse me esta es desde cristina bork herworth de hecho justiciero si das una vuelta a tu derecha es se encuentra ubicada la tumba de samuel macabre ok si la tomas aquí de frente en la pasa así cierto aquí están miren justicieros aquí están a ver si la hemos encontrado es justamente esa si puedes enfocar un poquito más de ese se encuentra no sé si lo si lo alcanzan a ver justicieros pero a esta es la tumba de del señor samuel mccallon que es de que de octubre de mil ochocientos diez correcto así a mil ochocientos noventa y tres o sea falleció en el de hecho mil ochocientos noventa y tres noviembre tres de mil ochocientos noventa y tres correcto pues ya unos unos añitos que añitos y un siglo no más de siglo aquí están otras tumbas miren saludos saludos conéctense por favor y bueno pues este esto es este urbex y paranormal miren está todo solo por allá acá están otras tumbas bueno no quiero pisar no quiero pisar las tumbas porque acuérdense que hay que tener respeto a los a los que descansan en este lugar mira que ya que es ese sexto ya es como un miren guau un arroyo y eso es como un poquito alto es como un barranco guau miren esto aquí puede un poco peligroso si está peligroso muy peligroso aquí están otras tumbas miren saludos saludos conéctense si les está gustando denle like por favor y denle share este que será es un será también una una tumba es como un tronco es como un tronco está muy raro ese tronco no no si es si es si es una tumba de tipo de tronco tipo tronco es una lápida una lápida sí ay ahora sí ya me calé el frillito miren qué bonita este tipo de tronco la lápida aquí está otra aquí está otra mil ochocientos treinta y ocho nació no y falle a mil novecientos treinta y ocho a mil novecientos tres septiembre dieciocho de mil novecientos tres wow este cementerio tiene tiene mucha mucha historia como les voy a repetir y muy muy interesante miren aquí está esta tumba está también media rara esta lápida miren oh es la es la mamá y el papá de quien de shilton será la mamá y el papá de de mccallan no ahí dice madre y padre ahí dice pues tenemos también un poquito más de historia sobre samuel mccallum jr él se murió un justiciero con su familia al condado de bejar y se instaló en un terreno que finalmente se le concedió por su servicio a la república de texas se le otorgó un terreno en el río medina en el condado de bejar al sur de san antonio él vivió allí hasta su muerte en 1983 y la familia está enterrada en el cementerio histórico samuel mccallum ubicado pues ahorita al suroeste del río medina oh ok interesante entonces interesante la historia claro que sí wow es como lo pueden ver ustedes este cementerio es familiar y historia que no le gustaría tener un su propio cementerio con su propio familiar no wow cuando mucho yo creo que hay cuantas unas 7 de 7 a 10 tumbas yo creo que un poquito más un poquito más lo que pasa es que están localizadas muy separadas una casi una de las otras no hay suficiente espacio entre ellas mismas pero sí sí al parecer sí había bastantitos miembros de la familia sí son familiares y y los que realmente fueron me imagino que cercanos a al señor a la familia mccallum 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 dicen que estuvo en la revolución el papá estuvo en la revolución de texas contra méxico verdad claro bueno pues para normal pues no muchos dicen que que sí que sí hay algo paranormal aquí que que se parece que se algo así pero no pues pues en realidad justiciero aunque no lo crean aunque no lo crean todos los que nos están mirando ahorita en estos momentos es increíble que a estas horas de la noche y en un cementerio la verdad se puede sentir una paz y una tranquilidad sí verdad cuando entramos aquí no es como el típico cementerio o sea esto es algo como no sé algo como más más fuerte más interesante pero a la vez da como un poco de paz tranquilidad no al principio si al entrar aquí es un lugar muy imponente pues sí claro pero ya estando aquí adentro se puede apreciar pues la verdad mucha tranquilidad sí pues cuando veníamos ya ves que que tenías un poco de miedo y bueno decías bueno un cementerio wow cementerio pues no mucha gente tiene miedo porque pues supuestamente pues hay que les dicen paranormal los que son fantasmas y todo eso pero cuando entras bueno yo cuando entré también sentí esa paz sentí esa esa tranquilidad y todo y la verdad no todos los cementerios son así este nada más como te lo voy a repetir hay que tenerle respeto eso sí cuando te metes a un cementerio tienes que tener respeto porque pues es cuando tú entras a una casa de alguien y pues no vas a estar este haciendo lo que lo que lo que tú quieras en esa casa porque tienes que tener respeto y es aquí lo mismo porque pues están descansando los a las gentes que que vivieron ya su tiempo verdad claro pero pues miren justicieros aquí estamos y la verdad pues no si ustedes realmente oyen o escuchan o ven porque ustedes son nuestros ojos nuestros oídos escuchen si hay algo que ustedes vean que sea paranormal pues compártanlo y díganme este díganme donde donde ven algo que si sea paranormal me gusta la la como tienen el espacio de cada de cada tumba si ves como como jaulitas son jaulas están todas separadas separadas y jaulitas con sus respectivas jaulas cada uno ajá pero si ves las jaulitas ya son ya antiguas son muy antiguas lo que da ya pues una pues si la verdad una una imagen así un poquito como de de miedito pero no la verdad todo todo tranquilo es un lugar muy la verdad muy interesante claro de que es un cementerio pues tiene mucha historia y vale la pena la verdad conocer este lugar claro claro muchos no quedarán venir a esta hora de noche pero no se asuste no pasa nada saludos axel hernández saludos besos gracias gracias por conectarte y gracias por por vernos y si te gusta dale like y comparte por favor para que nos vean necesitamos llegar a cien a mil perdón a mil gentes para para empezar a transmitir en youtube y tener un buen buen espectáculo en youtube tener varios este donde ir donde hacer urbex y paranormal va a haber mucho muchas sorpresas y bueno estamos empezando este este canal del justiciero USA no sé pero me me compartió mucho este este cementerio está muy muy tranquilo si se siente mucha paz me yo pensé que si era un poco más de que de miedo fíjate lo que veía mucho de atención es que por lo regular o sea lo que es un cementerio regular tiene sus horarios de visitas y todo eso y este a pesar de que tiene mucha historia y fue una familia muy importante ajá están sus puertas abiertas ah sí sí perdón 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 sorry sorry sí miren como tienen este su jaulita cada cada tumba cada y en cada jaulita vienen me imagino que es la familia por ejemplo los hijos la mamá el papá de de este personaje del señor mccallan y su y sus amigos muy cercanos pero muy interesante muy interesante este se me hace que es la nada este no lo vimos o si miren ya ven este esta es otra otra de las tumbas que está toda sola que como les voy a repetir que está toda la familia en esta está todo cerrado esto es una jaulita y que tienen la familia si ve si ven la jaula como está justicieros miren es antiguísima antigua tú cuántos más o menos años piensas que es esta jaula pero no la verdad no tengo idea pues imagínate cuánto cuánto tiempo no es desde entonces cuánto tiempo lo habrán puesto ajá wow quizás inmediatamente de que estas personas fueron enterradas quizás tiempo después pero la verdad sea o sea se conserva en el diseño y todo se conserva muy bien todavía aunque es obvio el material ya está un poco desgastado por el tiempo pero la verdad es muy impresionante todo lo que lo que está aquí claro wow 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 pues miren justicieros es la primera vez que vengo a un cementerio en a y que realmente me pasa esto de de tener esta paz este de no tener miedo de de ahorita nomás lo que tenemos es frío jajaja pero bueno este miren aquí está otra jaulita chiquita y la ven esta jaulita a lo mejor nada más quisieron tener a lo mejor son este tienen aquí otro espacio de esa y aquí esa jaulita con es curioso que solo algunas de las tumbas están enjauladas justicieros y las demás no tienen no tienen jaulas no tienen jaulas el cual pues me imagino que será un 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 signo de que una señal no algo de que realmente fueron especiales esas personas no podría decirse que quizás los más pues lo más importante es de la familia ajá macala si cierto quizás los mismos familiares se encargaron de pues de marcar tener con más tener el lugar más preciso y decidieron poner estas jaulas a sus familiares pues más cercanos si pues si axel como dices que valor justiciero pues claro en un cementerio ahorita en esta a estas horas de la noche pues tiene que tener uno valor para estar y luego en este frío pues yo más que nada el valor que tengo es por el frío ese sí es el que tengo que pero de lo de miedo pues no no este ya uno se acostumbra a tener este estas cosas de paranormal así es justicieros miren cómo está esta es esta como les voy a repetir tienen su propio espacio su propia jaula jaula de hecho algunas de las jaulas están abiertas como puedes notar si esta abierta no sé si las abrirían abrirían no sé las personas que vienen a visitar pero 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 tú crees que vengan a visitar a estas personas que ya tienen siglos que pues no digamos años son siglos claro pues me imagino que sí justiciero porque la verdad como te vuelvo a repetir este es un lugar la verdad muy interesante con mucha mucha historia como les contamos ya al principio un poco de la historia de esta familia y y quiero pensar que si hay gente la verdad que se interesa como en este tipo de de lugares y pues como puedes ver o sea puede que eso sea alguno de los motivos por la cual la tumba está abierta claro quizás vienen personas a visitar quizás a cortar el poco pasto que sale o algo pero como pueden ser la tumba perdón la jaula la reja está abierta pero si ustedes ven como como les voy a repetir que es un cementerio es tierra perdón tierra este bendita un cementerio siempre es tierra bendita porque pues este están descansando y las personas pero si ves no tiene pasto o sea está todo todo parejo todo en tierra no tiene no tiene pasto si ves y en unos lugares de que está ya de aquel lado tienen pasto pero lo que es donde están las personas no tienen el pasto tienen cualquier cosa pero no tienen realmente el pasto como como los cementerios comunes exacto cementerios comunes que tienen pues esa es otra de las características que hace especial también este lugar porque si como tú dices no es tierra es más que nada como una especie de arena si verdad es algo pues con la lluvia y todo eso se prensa un poco pero no es no es una tierra común es más que nada como arena lo cual hace todavía más pues más llamativo y más interesante lugar claro vamos justicieros comenten si llegamos aunque sea a 20 personas 20 a 25 personas vamos a poner 20 si llegamos a 20 me voy a quedar yo solo aquí voy a dejar a mi amiga la señorita vero en el carro en la troca para que también igual no le pueda pasar algo este y yo me me puedo quedar aquí unos 15 20 minutos solo otra vez este enseñándole las tumbas y pues este teniendo silencio por si acaso ustedes oyen o ven algo que realmente sea paranormal porque igual si yo veo algo pues lógico que les voy a enseñar con la con la cámara pero bueno pues no 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 quieren porque estamos bien poquito ya están bajando o no quieren que que quieren que esté solo pues está está interesante la historia y miren está chiquito el lugar está está pequeño no está tan grande el cementerio si lo ven pues está un poco complicado para llegar por eso como les vuelvo a repetir por eso llegué un poquito tarde 33 minutos tarde porque si está está lejos y aparte también está a a en medio de la nada de lejos de la de la ciudad así que por eso nos tardamos 33 minutos nada más cómo estás ver ya más más relajada más la verdad ya justicia un poquito como te digo más relajada este lugar lejos de traer pues miedito como lo sería en un en un lugar pues más común este lugar te da mucha paz a pesar de que la verdad si no te lo voy a negar se ve un poco tétrico por el deterioramiento de las tumbas por los árboles secos y luego como puedes ver pues la luna es casi lo único que alumbra ahorita la luz de la luna pero la verdad sí sí vale la pena estar aquí conocer un poco de esta historia entonces de este lugar más que nada que sí está muy es un lugar muy imponente muy impresionante claro pues ya vieron que realmente este lugar no es como mucha gente piensa o como mucha gente lo ve lo piensa que está el miedo de estar en un cementerio pero pues cada quien mi respeto es para la gente que tiene miedo a venir a un cementerio porque pues también igual todos vamos para allá todos vamos a estar aquí en un día no aquí verdad en otro en un lado de ya descansar y todo eso es nada más de tener respeto a estas personas que están aquí descansando saludos 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 conéctense no quieren que me quede solo verdad no quieren saludos 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 salud lo que es la jaula, puede decirse que a un lado de la tumba, es un árbol muy, pues la verdad no muy común, tiene muchas espinas, como puedes ver. Sí, dice Kazumi, ay no, aún así, qué miedo. Claro Ricardo, ahorita pues estoy esperando que se conecten más y que vean la transmisión para que así valga la pena de quedarme yo solo y oscuras, como dicen, claro que sí, claro que me animo a quedarme aquí solo y a oscuras, como ven, miren, no hay nadie, no hay paleros, no hay nadie que supuestamente nos hagan fake, como dicen, nada más estamos nosotros dos, miren, aquí está, aquí está Vero conmigo. Hola, hola, buenas noches, conéctense. ¿Dónde estás? Vero no te ves. Está un poquito oscuro. Sí, ¿verdad? Os había dicho muy oscuro este lugar. Hola, hola. Aquí están, miren, aquí estoy, aquí estamos, aquí estamos, nomás nosotros dos. Aquí estamos, sí, este, pues, conéctense, conéctense, para, para estar solo y en oscuras. Igual, para que vean, si escuchan algo o ven algo para normal, pues, adelante. Veamos. Buenas noches, buenas noches, conéctense, ¿quién está conectando? Gracias por conectarse, gracias. Den like, por favor. Pues veamos, vamos a ver, a ver si, a ver si quiere, dice Ricardo González, y esa chica será la nueva compañera del justiciero. Pues vamos a ver, vamos a ver si, si realmente quiere andar con, conmigo, si quiere andar explorando, explorando y haciendo algunos, viendo paranormal y urbex. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a platicar y a ver, ojalá que, que se anime. Este es su primera vez conmigo y, y qué te parece, cómo va? Pues, para ser la primera vez, justo hicieron, como te digo, sí pensé que iba a ser un poquito más difícil. Ajá. Por, porque es, pues, un cementerio, pero, no, bueno, me pregunto si todos los cementerios eran iguales, verdad, pero la verdad, este en particular es uno, la verdad, muy interesante, con mucha historia. Y es curioso, pero tiene mucha, mucha paz, mucha tranquilidad. Claro. Pues, como dice mi compañera Vero, que, mi amiga Vero, que sí, este, este cementerio sí, sí, este, aspira mucha, mucha paz. Pero, pues, vamos a intentar a, a, algunos sin cementerios, claro que sí, vamos a ir a, a otros cementerios, vamos a pedir permiso para, 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 para transmitir en, en esos cementerios para ver si realmente pasa lo mismo como aquí. Claro. Y por eso estamos, para experimentar y, como les voy a repetir, para, para ver lo que es paranormal y urbex. Gracias, dice Ricardo, se escucha muy bien ella. Muchas gracias, saludos para todos ustedes y conéctense, conéctense, vale la pena, la verdad, saber un poco de la historia de este lugar, vale, vale la pena, es muy interesante. Sí. Vean cómo está, está todo, todo, todo oscuro. Creo que a los que les estamos causando miedo es a los, a los carros que pasan allá lejos en la carretera, porque como pueden ver, pues, me imagino que ya, ellos saben que este es un cementerio, lo único que miran son las luces de, pues, de nuestras cámaras, podría decir. Sí, 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 y estamos retirados del, del, de la, de la carretera, estamos a, a varios kilómetros de retirado. Saludos, saludos, conéctense, ¿quién está conectando? No, son tumbos de, de siglos. Claro, 1820 a 1886. Jane Nelson. Si bien ustedes están alrededor todos los árboles, pero son árboles muy, ¿cómo se dicen este tipo de árboles? Bueno, son este como mezquites, no. No, algunos de ellos parecen como nogales, y los otros la verdad, sí están, la verdad nunca los había mirado, porque uno de ellos tienen espinas en sus troncos, eso es, es curioso ese tipo de árboles. Sí, ¿verdad? No, 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 no se ven muy seguido estos árboles, no se ven, no son, no son comerciales, no son. Wow. Bueno, estamos aquí al final de la, del cementerio, hasta mero arriba del cementerio al final, y como ven, están pasando por allá los carros, pero pasan muy, muy, muy lejano, cada... Un carro cada 10 minutos. Claro, cada 10 minutos el carro, pero bueno, estamos en el cementerio de Samuel McCullen, uno de los, de los revolucionarios de la, la guerra de México, ¿no? La revolución de México, contra México, perdón. De hecho, también están aquí los restos descansando a algunos que hicieron aquí en Texas, ¿cómo, cómo se llama? Behar. ¿El contado de Behar? Sí. Claro. También, igual. Me llamó la atención mucho esta tumba, no alcanzo a leer bien, no alcanzo a distinguir bien el nombre, pero... Ajá. ¿Qué dice? Baby... 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 No se puede apreciar muy bien el nombre, pero dice... Trae el número uno, el número catorce, mil novecientos diecinueve. Ajá. ¿Y sí? Es, 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 también un dato muy, muy importante, muy interesante, es que en 1840, fíjate, a pesar de que Samuel Jr. tenía una discapacidad, él luchó en la batalla de Plum Creek contra los indios Comanche, y sirvió como espía en el ejército de la República de Texas. Durante la invasión mexicana de San Antonio, en 1842, qué interesante, ¿no? Wow. Sí, Samuel McCallum se casó con Lorena, ¿ves? En el condado de Jackson, Texas, el once, sí, me parece, el once de agosto de 1837. Pero ella murió, Lorena murió en noviembre de 1847, poco después de dar a luz, fíjate, a los gemelos Andrew y Mary. Wow. Ella fue enterrada en, en su granja, en el condado de Jackson, Texas. La pareja fueron, ah, padres de Samuel McCallum III, William, que ahorita pudimos apreciar una de sus tumbas también, de Luis, ah, Luis Clark McCallum, Andrew Jackson McCallum, Mary McCallum. Entre ellos son integrantes todos de la familia McCallum. Ajá. Y, pues, él se, él se mudó con la familia. Wow. Se mudó con su, su familia al condado de Béjar. Y se instaló, pues, en el terreno, como te decía ya anteriormente, eh, se instaló en un terreno que se le concedió por, por haber servido a la República de Texas. Muy interesante, la verdad, esta historia de, de toda esta familia. Claro. Mucha historia, mucha historia, mucha historia de que, que tiene este, este lugar, la verdad, este, que interesante de que, 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 que un, un siglo todavía tengamos que oír esta historia, ¿no? Claro. Y, se me viene a la mente si realmente tendrá todavía familiares el señor McCallum, todavía vivos. Pues, está de dudarse, pero ya ves cómo van de generaciones en generaciones en generaciones, pues, igual y sí, no lo dudes. Fíjense que vamos a, voy a investigar si realmente tiene familia el señor McCallum todavía y, y vamos a hacer una, una, una exploración con ese tipo de persona. Vamos a, a tener una, una reunión con la persona, a ver si nos, nos permite tener, hablar con esa persona, ¿no? Pues, la verdad, sí estaría interesante hacer, hacer esa investigación sobre si existen aún familiares de, de toda esta familia. Claro. Pues, miren, aquí estamos en el cementerio, Samuel McCallum. Otra cosa que también, justiciero, sería muy interesante, la verdad, es, es tratar de, como de, pues, de conseguir testimonios de gente que haya venido anteriormente a este lugar. Y si alguno de ellos ha tenido alguna experiencia, ya sea paranormal o haya, pues, sí, verdad, haya presenciado algo, pues, algo diferente aquí en este lugar, algo que hasta ahorita nosotros no lo hemos notado. Sería muy interesante que ellos, pues, nos contaran un poquito de su experiencia en este lugar. ¿O qué piensas tú, Justiciero? Pues, claro que sí, sí, eso es lo que también este, vamos a, a ver, vamos a conectarnos, vamos a, a, a ver, a ver si podemos localizar este tipo de personas. Y, y bueno, si, si alguien también, eh, aquí conoce o sabe de, de esta historia o que, o que sepa de que realmente diga, ah, pues, yo conozco a alguien que, que pueda ayudarnos para, 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 para tener este tipo de personas, ¿verdad? Y que nos puedan ayudar para, para entrevistarlas, más que nada, y ver si han tenido, como dices tú, a ver, algo paranormal o. Claro, alguien que pueda aportar más de, pues, sus testimonios, algo, algún relato que tengan, algún hecho acontecido en este lugar. La verdad, la verdad, sería muy interesante para nosotros, pues, conocer sus, sus testimonios, sus opiniones y todo, la verdad. Claro. Bueno, pues, como ven, estamos, este, aquí, en el cementerio, Samuel Macallan. Gracias, conéctense, den like, por favor, compartan, por favor, compartan, para que se vean todos lados y, y lleguemos a mil gentes para empezar a, a producir en YouTube. Ya muy pronto vamos a empezar a, a transmitir en YouTube, eh, y también vamos a tener una sorpresa, pues, la próxima, la próxima semana, van a, van a ver otra sorpresa que vamos a, a tener. Y, y, y bueno, pues, como, pues, no, 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 no se conectaron bastantes para yo estar aquí solo, pero, bueno, vamos a, de todos modos, este, ustedes saben que soy el justiciero y, bueno, vamos a, a, a dejar a mi amiga, a mi compañera Vero. Para que nadie le pase, encerradita, y ahorita, yo me vengo, unos 10, 15 minutos, solo, con la luz apagada aquí, en medio, de este cementerio. Ok, si escucharon, escucharon este. Disparos. Como disparos, verdad. Claro. O son cohetes. Pues, ojalá, que fueran cohetes, pero, si se oyeron como disparos. Si, verdad. Si. Si, la verdad es que este lugar ya está muy, muy alejado de, lo que es de la, pues, está muy a las afueras de la ciudad. Claro. Y si está un poquito, pues, peligroso. Claro. Pero vale la pena, muy interesante, la verdad. Si. Bueno, vamos a dejarte aquí, para que nadie te, te pase, y vamos a, a meternos, a meterme yo solo. Es lo que quieren, los justicieros. Entonces, y bueno, vamos a, a darles, oye, ¿escucharon? ¿escucharon? Aquí, vamos a apagar la luz, porque si no, nos pueden ver. Y, bueno, o sea. Creo que, la verdad, me dan más miedo los, los vivos, ¿no? Pues, sí, como decía mi mamá, hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos, pero, como ahorita ya es un poquito tarde y peligroso, la verdad, sí. Da más miedo los, los disparos que, que los fantasmas. Bueno, vamos a, vamos a que se meta aquí a la, a la troca, la señorita Vero, y, bueno, ahorita, dame diez minutitos y estoy contigo para, para despedirnos, ¿ok? Claro que sí, pues, suerte. Y cualquier cosa, pues, ya sabes, estoy nada más, me pites o algo. Claro que sí. Ok, bueno, aquí está, ya vieron que está ahí. Bye, saludos a todos, conéctense. Ahorita, ahorita nos vemos para despedir el programa. Ok, suerte. Bueno, ahorita nos vemos. Ok, pues, aquí estamos, justicieros, este, ya estoy solo, ya voy a caminar para, para lo que es este, el cementerio donde estábamos. Lo único que está haciendo es frío, es todo lo que tengo. Pero también igual, escucharon que hay, oye. ¿Están escuchando? Conéctense, por favor, conéctense. Denle like, por favor. Miren. Estoy solo. Entonces nos vamos a meter. Al cementerio solo. Nos vamos a quedar en medio del cementerio. Y, ven, como ven, este, este cementerio tiene historia, bastante historia, muy interesante. No voy a hablar tanto para que, para escuchar, y para ver si realmente hay algo aquí en este cementerio. Ok. Hola. Olis. Muy buenas noches. ¿Sí ven? Perdón. Aquí atrás, está el río, un río. Acuérdense que, que todo lo que haya río, supuestamente, se aparece la llorona. ¿Verdad? Vamos a ver si escuchamos algo, lamentos, o, o si llora alguien. Ok. No voy a hablar. Voy a apagar la luz. Ya estoy aquí, hasta mero arriba. Aquí está. ¿Ven? Está muy peligroso. Ese es un río. Allá abajo. Está súper peligroso. Sí, ven. Estoy, hasta mero arriba de aquí del cementerio. Y la verdad, estoy solo, 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 solo. Ok. Vamos a apagar la luz. Y. No vamos a hablar. No, no voy a hablar. Ustedes vean por su. Si se oye. Si se manifiesta el señor McAllen. Samuel McAllen. Ok. Vamos a quedarnos a oscuros. Ok. 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 Nomás nos está iluminando la luna. Si ven. Ahí está la luna. Hola. Buenas noches. Buena note. Buenas noches. Lo único que tengo es mucho frío, justicieros. Perdón, excuse me, excuse me. Y luego no veo dónde están las tumbas. ¿Se acuerdan que algunas no tienen jaulas? Yo me he escuchado. Esh. Escucha. Oigan, es abajo Escuchen, escuchen Hola Pues sí Mucho miedo Pues más que nada tengo mucho frío Miedo, pues es Se siente algo de paz aquí en este cementerio, la verdad Vamos a quedar otra vez oscuras Aquí estoy, nada más En medio de este cementerio Si ustedes se ubican Ahora estoy solo Vero está ahorita en la troca En la camioneta Si vieron que la dejé ahí Y bueno, no vamos a hablar, vamos a escuchar Si ven Y bueno, no vamos a hablar Estoy solo Solo Hola Hola, hola Miren, aquí está Aquí está la tumba del señor McAllen Este nomás es la luz del teléfono Miren, aquí está Aquí está bien peligroso Super peligroso ¿Dónde está? Oh, aquí está Este es del Vamos a quedarnos aquí oscuras Ven Ven Ahí está otra Otra tumba Estoy a mero arriba Donde está el señor McAllen Samuel McAllen Ya empezaron los Los perros a ladrar Estoy recorriendo otra vez El cementerio El cementerio Y yo solo Y a oscuras Compartan por favor Compartan Denle like Estoy aquí Estoy aquí yo solo En este frío Y nadie está compartiendo Nadie le está haciendo like Por favor denle like Compartan Comenten Por favor comenten ¿Qué quieren que haga? Ven Miren Miren Yo solo Solo Gracias por conectarse Los que están conectando Gracias Gracias por sus comentarios Gracias Compartan por favor Compartan Denle like Ok Otra vez Vamos a quedar a oscuras Vamos a ver Ese es el teléfono Ok Hola Hola Olis Hola Bueno, justicieros. Pues, como lo pueden ver, este es el cementerio de Samuel McCallum y familiares y amigos cercanos. Pues, bueno, vamos a despedir la transmisión, el live. Pues, vamos a despedirnos con la señorita Vero, con mi compañera, amiga Vero. Gracias. 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 Gracias a todos ustedes, los que se conectaron, los que vieron y los que vean este live. Muchísimas gracias. Gracias. Y por favor, denle like, compartan para llegar a más gente, por favor, para hacer más exploraciones, más urbex, más paranormal. Y que les guste. Vamos a hacer más cosas, vamos a hacer más cosas de urbex, paranormal, historias. Nos vamos a ir a una hacienda, vamos a ir a una, más adelante, vamos a tener varias sorpresas que, que les vamos a dar a ustedes. Pues, a más cementerios, a una escuela, a una, una, una universidad de aquí de Texas, muy conocida también, que supuestamente hay cosas paranormales en esa universidad. Muy pronto vamos a estar también ahí. Y bueno, cuando ya estemos transmitiendo en YouTube, pues, ¿por qué no vamos a ir a otros estados de aquí de Estados Unidos, verdad? Pero bueno, pues, muchísimas gracias por, este, conectarse con nosotros y, y bueno, vamos a despedir el live. Vamos a, a despedirnos con, con mi amiga Vero. Y bueno, vamos a, a dejarla salir a ver. Pues ya, ya a ver, ya a ver, ya estamos aquí. Pues vamos a despedir el live, pero, ah, pues muchísimas gracias. Sí, sí, estuvo, pues, vistes que estuve también en oscuro y todo, desde aquí, que, ¿cómo me, cómo me vistes allá? Pues la verdad, sí, me dio un poquito de preocupación, pero la verdad, qué valentía estar solito ahí arriba. Claro, vistes que estaba yo solo ahí arriba, tú estabas en la troca y, bueno, este, apagué la luz y todo y estuve en medio de, en medio de la nada, ahí en medio del cementerio. Claro. Pero, pues, bueno, este, le doy muchísimas gracias a, a mi compañera, a mi amiga Vero. Gracias por, por acompañarme, Vero, y, y bueno, pues, ojalá que no sea la, la primera ni la última vez que estés con nosotros. Y, pues, platicamos, a ver si vas a estar con, con el justiciero en varias, ah, exploraciones que vamos a tener. Pues, muchas gracias, gracias a ti, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión en vivo, ojalá que les haya gustado. Y, pues, nada, aquí seguiremos con todos ustedes, mientras nos lo permitan. Pues, sí, pues, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos que se conectaron y, y ya saben, este, denle like, ah, compartan, por favor, para estar con más gente. Ah, como les vuelvo a repetir, vamos a, muy pronto, estar en YouTube y está transmitiendo en YouTube, ¿verdad? Pero, bueno, muchísimas gracias por esta, esta bonita noche y, y, y gracias a, al cementerio de Samuel McAllen y todos los que, los que descansan allí. Esas personas que fueron historia para esta, para esta ciudad de Texas. ¿Verdad, Vero? Claro que sí, pues, nuevamente, muchas gracias, justiciero, por permitirme acompañarte en esta transmisión y ojalá que no sea la, la última. Pues, sí, bueno, bueno, justiciero, muchísimas gracias y, 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 y recuerden que, que vamos a estar en otras exploraciones muy, ah, estés en, en, pendiente, en, en dónde vamos a estar y todo. Pero, bueno, estamos ahí en contacto, muchísimas gracias y recuerden, que la justicia está en tus ojos. Bye, bye, los quiero. Bye.